Hola gente linda que está aprendiendo matemática en el presente video lo que vamos a hacer es calcular algunas asíntotas a modo de ejemplo y primero vamos a mostrar algunas de las cosas que hay que tener en cuenta y también cuáles son las asíntotas que vamos a calcular vamos a visitar esta actividad que tenemos acá esta actividad se pide que se calcule en las asíntotas las siguientes funciones hemos elegido modo de ejemplo 2 que creemos que abarcan bastante contenido que son esta que está señalada acá, resaltada de amarillo L y N vamos a empezar por lo que dice L vamos a calcular las asíntotas de esta función primero que es la más larga de las dos y bueno, vamos a mostrar todo el procedimiento algunos contenidos previos que hay que saber para el cálculo siempre comien a empezar y esto lo destaco mucho primero por el cálculo de la asíntota horizontal siempre comien a empezar por esa para ello lo que vamos a hacer es tomar el límite infinito de la función como acá dice, el límite infinito de la función y nos puede suceder dos cosas que nos des como resultado un número que nos des como resultado infinito si nos diese un número de resultados concluiríamos que Y igual a N va a ser la asíntota horizontal de esa función si nos diese infinito vamos a concluir que no tiene asíntota horizontal en ese caso por ejemplo en el primer caso acá si nos da un número y si tiene asíntota horizontal lo que tenemos que saber es que no va a tener asíntota oblicua entonces nos ahorraría un buen trabajo que el color de la asíntota oblicua que es la más laboriosa por eso conviene siempre empezar por la asíntota horizontal en el caso que nos dice que no tiene asíntota horizontal bueno, ahí si ya sabemos que existe la posibilidad que tenga oblicua y bueno, tendremos que ver si tiene o no para el caso de la asíntota vertical bueno, hay que saber que hay que tomar el límite pero no en cualquier lado sino en algunos puntos críticos en algunos puntos especiales estas funciones racionales que por lo general es donde se anula el denominador de la función en ese punto vamos a tomar el límite y vamos a ver que cuando tomamos el límite de la función pueden pasar dos cosas que nos dé un número en cuyo caso en cuyo caso perdón, esto está mal está para borrarlo menos mal que acá tengo estaría mal porque voy a correr esto que me molesta no se quiere correr desde donde se corre desde acá en este caso lo que está pasando es que no hay asíntota vertical si me da un número en cambio si me da infinito si va a verse justo esto es al revés en el primer caso si nos da un número todo lo contrario a lo que pasa al horizontal si nos da un número no va a existir la asíntota vertical y si nos da infinito vamos a concluir que x igual a ese valor a ese valor a de ahí que es donde tome el límite va a terminar siendo esa asíntota vertical ese valor puede no ser único la asíntota óblico como ya vamos a ver acá está resumido es un poco más compleja también hay que tener presente a la hora de intentar calcular la asíntota por hacer estos teoremas que si yo tomo el límite de un cociente de funciones en donde el límite del numerador tiende a un número distinto de 0 y el denominador tiende a 0 el resultado de ese límite va a ser infinito por otro lado si tomo un límite de un cociente de funciones donde el numerador tiende a un número distinto de 0 y el denominador tiende a infinito el resultado de ese límite de esa tendencia numerador y denominador va a ser 0 conociendo esas cosas vamos a empezar el cálculo de la asíntota de nuestra primera función que va a ser esta 12x al cuadrado menos 5x dividido aquí más 3 acá lo tenemos ya tenemos precalculadas algunas cosas bueno primero para el cálculo de la asíntota horizontal siempre tengo que rotular acá los cálculos que estoy haciendo en este tipo de actividad donde puedo calcular cualquier tipo de asíntota entonces aclaro que voy a hacer el cálculo de la asíntota horizontal y siempre conviene empezar por esa como les decía tomo el límite infinito y veo que me sucede que me queda una expresión de este tipo porque me queda infinito menos infinito sobre infinito siempre que tenga algún infinito sobre infinito voy a tener que utilizar la técnica de dividir por la letra la indeterminada de mayor orden definitiva es la letra que tenga mayor grado acá es x cuadrado tanto de numerador como de denominador la que tiene mayor grado es x cuadrado entonces voy a dividir tanto el numerador como el denominador por ese x cuadrado como se indica acá que la forma de salvar es indeterminada vamos a simplificar vamos a simplificar x cuadrado con x cuadrado me va a quedar el 12 vamos a simplificar la x con el x cuadrado me va a quedar solamente x en el denominador acá vamos a simplificar me va a quedar 1 sobre x ojo con esto porque tienden a equivocar si quieren dejar x no, queda 1 sobre x y acá queda 3 sobre x cuadrado entonces cuando vuelvo a tomar el límite infinito después de que ya hice esta división y simplifique todo lo que podéis simplificar estas expresiones 5 sobre x 3 sobre x cuadrado 1 sobre x tienden todas a que número esto tiende a 3 sobre infinito y por teorema eso tiende a 0 o sea que todas estas expresiones tienden a 0 por ese teorema que les decía que hay que tener presente antes de empezar esta tarea que es este teorema de acá si tiendo a un número k distinto de 0 sobre infinito ese cociente termina el límite de ese cociente es 0 pero como acá estamos tomando el límite va a terminar siendo 0 y me va a quedar entonces como les decía por acá anda por acá todas esas expresiones esta tiende a 0 esta tiende a 0 tiende a 0 tiende a 0 ah no esto no es acá esto no es acá me perdí perdón ya me ubico acá está más arriba el cálculo de asíntota horizontal acá ahí estamos bien esta expresión tiende a 0 0 a 0 cuando toma el límite entonces todo el numerador termina tendiendo a 12 menos 0 que es 2 y todo el denominador tiende a 0 más 0 que tiende a 0 entonces como el numerador tiende a un k distinto de 0 y el denominador tiende a 0 el resultado de ese límite también por teorema es infinito como me dio que es infinito al tomar el límite infinito y no me dio un número vamos a concluir en este caso en este caso que por lo tanto no tiene asíntota vamos a poner conclusión por lo tanto no existe asíntota horizontal el gráfico de esta función porque repasando miren vamos a volver un poco acá esto que les dije que había que tener presente siempre para que tenga asíntota horizontal digamos no acá está lo que tiene que pasar es que me tiene que dar un número el tomar el límite infinito y acá no me dio un número ¿si? perdón entonces bien entonces ese y igual a n sería la asíntota horizontal pero si me daba infinito concluía que no tenía asíntota horizontal por lo que por lo tanto en este caso no va a tener asíntota horizontal nos vamos ahora al cálculo de la asíntota vertical la asíntota vertical hay que tomar el denominador y lo igualamos a cero en este caso nuestro denominador es x más 3 lo igualamos a cero despejamos x me dice que se anula el denominador cuando x es menos 3 entonces yo sé dónde tomar el límite y tomo el límite en x que tiende a menos 3 al tomar ese límite acá reemplazar el menos 3 en lugar del x el menos 3 en lugar del x el numerador tiende a 123 mientras que el denominador tiende a menos 3 a reemplazar acá el menos 3 más 3 tiende a cero que me faltaría la flecha de tendencia del denominador lo vamos a poner cuando me deje ahí me dejo vamos a agrandar esto un poco ahí el denominador tiende a cero si tiende a un número como este distinto a cero y abajo tiende a cero ya sabemos que el resultado de ese límite entonces va a ser infinito como me dio infinito me vuelvo los teoremos que tengo que saber previamente es el concepto de la síntota vertical es que si yo lo tomo en un número y me da infinito x igual a ese número va a ser la síntota vertical fijémonos acá lo que tenemos anotado acá lo tenemos para la síntota vertical tomamos el límite en los puntos críticos que es donde se anula los denominadores en este caso lo tomamos en menos 3 esa sería el menos 3 nos dio infinito y si nos da infinito concluimos que x igual a ese a donde tomo el límite es la síntota vertical en nuestro caso esa sería el valor menos 3 entonces nos vamos acá estamos calculando la síntota vertical y que vamos a concluir vamos a concluir por lo tanto la síntota vertical verifica la ecuación x igual a menos 3 ya tenemos que no tiene asíntota horizontal y tenemos que la síntota vertical es x menos 3 como no tiene asíntota horizontal vamos a tener que tomar el trabajo de ver si tiene asíntota vertical nos vamos acá cálculo de asíntota vertical la síntota vertical por un lado tenemos que la síntota vertical es una línea recta que tiene una cierta pendiente es decir va a verificar una ecuación del tipo y igual a mx más b que tenemos que averiguar tenemos que verificar cuál es ese valor de m y cuál es ese valor de b para dar a conocer esta que va a ser la ecuación de la síntota vertical bueno vamos a calcular m para calcular m se toma el límite infinito de la función multiplicado por 1 sobre x al hacer la multiplicación por 1 en el numerador me queda igual y al multiplicar por x en el denominador bueno básicamente esto queda x cuadro y esto queda 3x aumenta todo en un grado siempre combina hacer esto dejarlo en una sola fracción para ver qué tipo de indeterminidad tenemos y cómo la salvamos tomo el límite del numerador y el denominador por separado el numerador tiende en realidad a infinito menos infinito igual que antes voy a borrar esto aunque bueno se puede resumir como una forma infinito sobre infinito pero bueno tiende a infinito menos infinito sobre infinito este tipo de indeterminadas que son un cociente de infinito siempre lo vamos a salvar dividiendo por la indeterminidad de mayor orden de mayor grado en este caso es x cuadro entonces divido todo el numerador por x cuadrado y todo el denominador también por x cuadro como acá divido el 2s por x cuadrado el 5x por x cuadro y así con todo voy a simplificar esto me va a quedar 12 voy a simplificar esto me va a quedar 5 sobre x y eso ya lo tenemos acá simplificado en el siguiente paso ¿qué voy a hacer ahora? voy a volver a evaluar el límite cuando vuelvo a evaluar el límite estas expresiones tenden a 5 sobre infinito lo cual tiende a 0 por teorema esto tiende a 3 sobre infinito lo cual tiende a 0 por teorema entonces el numerador tiende a 12 menos 0 tiende a 12 el denominador tiende a 1 más 0 tiende a 1 entonces el resultado de m va a terminar siendo 12 y ya hemos averiguado el m de la cinta doble cuando vamos al cálculo de b que es el más difícil en el cálculo de b lo que tengo que hacer es el límite infinito de la función menos ese valor de m que encontré recién que es 12 multiplicado por x como tengo dos fracciones voy a intentar dejarla en una sola para reconocer qué tipo de indeterminidad tiene y acá lo que hago es sumar sumar el gebre que mete en este caso es una resta estas dos fracciones las junto si no digo dos fracciones porque esto me lo puedo imaginar sobre un 1 no así bueno eso lo borro porque no lo necesito pero espero que me atiendan cuando digo por qué digo como si fuesen dos fracciones ve ve no borro ¿qué voy a hacer ahora? bueno lo que hago es el denominador común es x más 3 lo escribo acá x más 3 dividido x más 3 me da 1 por el numerador me queda copiado 2x cuadrado menos 5 luego tomo el denominador x más 3 dividido el 1 de acá que sería el denominador como habéis dicho recién lo escribo así ahí lo dejo y el 1 me queda x más 3 entonces ¿qué me queda? el menos 2x por el x más 3 hago acá distributiva 2x por x 2x cuadrado 2x por 3 menos ¿no? ojo con ese menos que se va a distribuir todo es un error muy común no tener en cuenta que ese menos va a afectar acá y acá se olviden de que afecta ahí normalmente cuidado con eso bueno distribuyo me queda menos 12 por x menos 36x y lo que hago acá es simplificar un poco fíjense 2x sumando y 2x restando se cancelan menos 5x menos 36x me queda menos 41x y esto es lo que me quedó tomo el límite después de que ya lo dejé todo en una sola fracción y cancelé todo lo que pude tomo el límite en el numerador me queda menos 41 por x cuando reemplazo por infinito me queda 41 por infinito tiende infinito esto es infinito más 3 tiende infinito el denominador también entonces tiende infinito sobre infinito que es una forma indeterminada que se salva como ya habíamos dicho dividiendo por la letra de mayor grado acá la letra de mayor grado tanto el numerador como el denominador es x así que divido todo por x simplifico acá me queda menos 41 simplifico x con x me queda 1 y 3 sobre x me queda así como está 3 sobre x esta forma al volver a tomar el límite después que usé la forma para salvar la terminada tiende a 0 por teorema entonces el numerador tiende a menos 41 el denominador tiende a 1 más 0 menos 41 sobre 1 me da menos 41 b me dio menos 41 resumiendo ambos resultados este menos 41 de b y este 12 de m puedo concluir entonces que mi asíntota oblicua verifica la ecuación y igual a 12 que es el m la pendiente x menos 41 que va a ser el valor de b esa es mi asíntota oblicua toda esta situación ya la tengo graficada acá arriba para que la vean de todas formas es bastante fea la función el gráfico la función es bastante feo por acá anda no feo estéticamente si no feo para entenderlo bueno las dos gráficas negras las dos ramas negras son la rama hiperbólica de esta función racional esas dos ramas ese gráfico de la función las dos ramas negras esa verde que va en línea punteada que vean que pasa hay más o menos por menos 41 la asíntota oblicua y esa roja que está ahí x igual a menos 3 x igual a 3 nos había dado a ver déjenme acordar que me dio la asíntota vertical 3 tendría que ser me parece veamos a donde estaba la asíntota vertical la habíamos calculado por acá me da menos 3 la asíntota vertical a ver tiende a tome el límite en menos 3 cuando lo tome en menos 3 tiende a ser así me da menos 3 la asíntota vertical a ver veamos en el gráfico ese cual es el correo relato está más gráfica acá la asíntota vertical me parece que está gráfica en 3 por eso no va a ser bueno por acá estaría la asíntota vertical que se acercaría ahí la gráfica o sea no sería esa roja sino que sería lo mismo pero bueno acá mucho más pegadita incluso por acá estaría la asíntota vertical menos 3 bueno no se ve bien ahí no quedó bien pero más o menos lo que más me interesa es que se viese este que era la asíntota oblicua bien nos vamos ahora a la otra función a la otra función que queríamos especular las asíntotas que es la función n esta función vamos a plantear también lo vamos a hacer un poco más en vivo todo esto es decir los cálculos acá está esta es nuestra función que es la función x-2 sobre x-2 menos 4 cuando tomo el límite para el cálculo de la asíntota horizontal que siempre hay que empezar es el límite infinito de la función tiende como a infinito sobre infinito como ya nos había pasado antes esta es una forma de indeterminación que se salva dividiendo por la letra de mayor grado en este caso es x-2 por eso divido por x-2 esto sigue estando acá el límite infinito cuando divido me queda igual al límite infinito de x dividido por x cuadrado me queda 1 sobre x menos 2 sobre x cuadrado me queda así como está menos 2 sobre x cuadrado no puedo simplificar nada acá x cuadrado con x cuadrado me queda 1 y menos 4 sobre x me queda así como está no puedo simplificar tomo el límite infinito y bueno al tomar el límite infinito estas formas todas tienden a un número sobre infinito un número distinto de 0 sobre infinito por lo cual todas se hacen 0 entonces el numerador termina tendiendo a 1 dijimos que toda esta forma tendiene a 0 a 0 tiende a 0 y el denominador tiende a 1 menos 0 así que también tiende a perdón el numerador tiende a 0 porque son 0 más 0 tiende a 0 y el denominador tiende a 1 0 sobre 1 todos sabemos que es un resultado bien conocido que es 0 por lo tanto todo este límite termina dando 0 y podemos concluir que y igual a ese 0 es la asíntota horizontal al gráfico de la función para el cálculo de la vertical dijimos que había que ver en que valores se nula va normalmente el denominador tomamos el denominador de la función y lo igualamos a 0 para dividir entonces es nuestro denominador de la función que es x cuadrado menos 4 igual a 0 después me queda x cuadrado igual a 4 me queda x igual a más menos la raíz de 4 me queda x igual a más menos 2 hay dos valores que pueden anular ese denominador si le pongo 2 2 al cuadro 4 menos 4 es 0 y si le pongo el menos 2 menos 2 al cuadro también me da 4 menos 4 es 0 entonces tengo que tomar dos límites para ver que pasa vamos a tomar ambos límites tanto en 2 como en menos 2 de la función para calcular la asíntota vertical les pongamos acá cálculo de asíntota vertical cálculo de asíntota vertical en donde vamos a tomar los límites tanto en 2 el límite en 2 pero también lo vamos a hacer al límite en menos 2 si tomo el límite en 2 de la función escribo el límite en 2 de la función la función es x menos 2 sobre x cuadrado menos 4 y acá lo mismo x menos 2 sobre x cuadrado menos 4 al tomar ese límite veamos que pasa tiende a 0 el numerador y tiende a 0 el denominador esta es una forma de indeterminación lo mismo nos pasa acá reemplazo el 2 al menos 2 acá acá tomo el límite en menos 2 a ver si me estoy equivocando tengo el límite en 2 y acá el menos al tomarlo acá el menos 2 que me queda esto tiende a menos 4 sobre 0 me da infinito o sea que esta si es asíntota vertical porque me dio infinito al tomar el límite en menos 2 pero veamos que va a suceder con el límite en 2 porque esto está indeterminado y no sabemos en definitiva en que va a terminar si es asíntota vertical o no o sea esto ya sabemos por este como me dio infinito al tomar el límite en menos 2 que x igual a menos 2 es asíntota vertical vamos a ver que pasa con el 2 como la indeterminidad del tipo 0 sobre 0 este tipo de indeterminidad por lo general se salvan se salvan simplificando un factor común del numerador con un factor simplificando un factor del numerador con un factor del denominador en el denominador no veo factores pero puedo factorizar la expresión para verlo justamente por eso voy a factorizar entonces como es diferencia de cuadro lo puedo escribir como el producto o sea de dos factores que son la suma y la diferencia de los bases de esos cuadrados acá hago así simplifico simplifico y me termina quedando igual a 1 sobre el límite todo esto tengo que calcular un límite perdón borremos me va a quedar igual igual al límite en dos de uno al simplificar sobre x más dos cuando evalúo ese límite fíjense que ahora el numerador tiende a uno mientras que el denominador tiende a cuatro entonces el límite en dos en el valor dos de uno sobre x más dos es un cuarto por lo tanto no es asíntota vertical por lo tanto x igual a dos no es asíntota vertical del gráfico de la función bueno y asíntota oblicu en este caso no tendríamos que buscar por suerte porque ya encontramos que si tiene una asíntota horizontal lo cual nos ahorra mucho trabajo que particularidad tiene esta función que hay dos valores en donde pueda haber asíntotas verticales y uno solo nos dio asíntota vertical y el otro no vamos al gráfico de la función el gráfico de la función lo tenemos por acá fíjense que también son dos ramas dos ramas hiperbólicas como suelen tener la función en relación es esa rama y esa rama la asíntota vertical está donde la habíamos encontrado en x igual a menos dos en x igual a dos en realidad lo que tendríamos que tener acá es un huequito vacío no un huequito lleno porque ese valor no va a estar en el dominio porque anula el denominador y los valores que anula el denominador lo que vamos a tener ahí es un huequito vacío es que bueno acá en este gráfico no se ve pero eso es lo que tendríamos y bueno eso es todo en realidad para el cálculo por ejemplificar alguna de las actividades de cálculo de asíntotas espero les sirva les haya gustado y hasta el próximo video